Bendito Dios, yo solamente porque hablamos mucho, luego nos gusta a los políticos hablar mucho, mejor tocamos la música y disfrutamos aquí con las niñas y los niños. Solamente darles la bienvenida, decirles que este es un evento que les hacemos de todo corazón, gracias al liderazgo, a la promoción que ha tenido el regidor Lalo Contreras, la preocupación que ha tenido para con ustedes y que nosotros como equipo, como administración municipal nos hemos sumado a este esfuerzo, este esfuerzo para ustedes que son parte de la fuerza laboral del gobierno municipal que por muchos años los gobiernos, las administraciones los hemos dejado a un lado, los mismos ciudadanos y que hoy en día queremos abrazarlos, queremos querernos, queremos hacerlos parte de nuestra familia y que disfruten también como seres humanos, como personas dignas que son. Así que este no es un evento nada más de que se entregue una despensa y nos vamos, no, se trata de un evento de convivir entre familias, de que nos conozcamos y que juntos logremos una mejor ciudad. Así que yo les agradezco mucho su presencia y que no nos olvidemos de que estamos aquí al pendiente de ustedes y ya ahorita no estábamos con el regidor Lalo Contreras, estamos preparando ya diciembre, ¿verdad Lalo? Estamos preparando diciembre para hacer todo, para ir acabando con ese desastre, para hacer todo lo posible para que tengan una Navidad la más bonita que pudiesen haber tenido. Que Dios los bendiga y que disfruten este día, este sábado agradable. Gracias.